¡Hola! ¡Buenos días, güeras! ¿Cómo están el día de hoy? Miren, ya ahora sí, arregladita, ya les muestro así cómo es que realmente me quedó el cabello. Me gustó mucho, aunque déjenme decirles, bueno, primero espero que estén muy bien. Gracias por darle click a este nuevo video, amigas. Y pues ya es, creo que el segundo video que voy a grabar con mi Aitana, no recuerdo bien. ¡Hola! ¡Hola, Dilan! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Ay, pero es que por qué no te peinan, mijo! Ese cabello, necesito cortárselo hoy. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo te fue en la school? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy, good job, papi! Bueno, creo que es el segundo video que les grabo con mi Aitana. Y déjenme decirles que sí me gustó el cabello, pero no me gusta. Miren, hacia atrás parece que estoy pelona. Entonces, no sé cuánto voy a aguantar con este look. O si me peine un poquito, o si me pinte, digo, un poquito más del güero de enfrente, café. ¿Qué? Y este, pues sí, me voy a hacer un yogur el día de hoy. Dilan, ¿no quieres comer todavía algo? Déjenme ver qué hora son, a qué hora vuelve a entrar Dilan ahorita a la escuela. Mi niña está dormida. ¡Vente, Dilan! Mi niña está dormida. Aquí la dejé, miren. Aquí está Aitana. Miren, ya se quitó los guantes. Como si yo se los hubiera haber puesto ahí. Entonces, les decía, amigas, que voy a empezar mi día. Creo que Aitana ya se quiere despertar. Híjole, ha estado media enfadosita, eh, la verdad. Pero, ¿saben qué? No es enfadosa, lo que quiere es estar cargada. Entonces, ahorita le voy a dar de comer a Dilan. Dice que quiere. Le quedan 20 minutos para entrar a la escuela. Y, miren nada más. Mira, a gusto. Le estaba poniendo música de Mozart, que es como para el cerebro. Pero, este, ¿saben qué? Les digo que lo que quiere es estar en brazos ella. Entonces, no es enfadosa, pero quiere estar en brazos. Y, según yo me pinté, porque, bueno, aparte de que quería darles una mejor cara. Y, y el peinado me lo hice porque estos días no me lo quiero estar agarrando. Mi plan es como que dejármelo suelto lo más que pueda para no maltratarlo con la liga. Y sé que hay ligas que no maltratan el cabello. De hecho, tengo una. Pero, este, no sé. Mi plan es dejármelo así. Aquí las voy a poner, a ver si no se me caen. En lo que le hago a Dilan su tortita. Y, les platico, amigas, que también me había pintado porque quería hacerles un video de cómo me fue en el embarazo. Todo eso, o sea, como que quería platicar con ustedes. Pero, este, tengo muchas cosas que hacer. Ya sé que siempre les digo lo mismo, pero de verdad que el día no me alcanza. Este, ya saben, siempre tengo que limpiar. Y, pues, limpiar también como que, no sé, siento que me consume medio día. Como que me voy de poquito en poquito. Como que me voy de poquito en poquito, amigas, y me consume el día. Pero, tengo que hacerlo porque no me gusta que mi esposo llegue de trabajar. Ya les había comentado que mi esposo llegue de trabajar y vea el tiradero. Siento que como que eso no los relaja, amigas. O sea, no sé, cuando ustedes llegan a un lugar y ven tiradero, ustedes, ¿cómo se sentirían? O sea, ¿cómo se sentirían después de un día de trabajo, este, cansado? ¿Dilan? ¿Te caíste? Párate, pues, te digo que no corran, mijo, así. Oh, por eso no le gustan las calcetas porque se resbalan. Este, y, este, ¿cómo se sentirían ustedes si después de trabajar llegan y hay un tiradero en el lugar en donde ustedes llegan a descansar? Yo siento que yo no descansaría, la verdad. Igual que si llegara y veo todo limpio, todo despejado y aparte oliendo rico. Por eso quería ir a la tienda a comprar velas. Pero ustedes saben que ahorita con Aitana tengo que cuidarme bastante. A lo mejor voy cuando llegue mi esposo, pero voy directamente a la Marshall, que es donde las compro. Y ya, amigas. Déjenme contarles también, amigas, que, este, ya se le cayó hoy el ombliguito a Aitana. También por eso les empecé a grabar el día de hoy. La verdad, no les iba a grabar vlog. Me iba nada más a tratar de hacer el video que les digo de, de contarles cómo me fue. Y cómo me fue también con Dylan. Siento que animaría a muchas personas a hacer cosas. Este, no sé, me fue bien, bien diferente a Dylan. Pero de igual manera me fue súper bien. Y quería como que contarles, no sé. Porque siento que, pues, no les conté tanto. Y aparte no pude grabar tanto porque me, no era permitido grabar. Ya, ya está Dylan. Entonces, ya le di a Dylan su, su torta. Porque ahorita le quedan nada más 15 minutos para comer. O sea, porque ahorita no es la hora de comida, amigas. Sí, ahorita no es la hora de comida todavía para ellos. Pero, pues, es que hasta las 12, no. Y aparte no quiso desayunar también. Pues, otra cosa que no quiso desayunar. Y yo me estoy picando manzanita para mi yogur. Le dije que si quería yogur en la mañana, pero no quiso. Y yo, pues, ya saben que nunca como tan temprano. Son las 9 y media. Y de hecho, ahorita todavía es temprano para mí. Pero un yogur está bien. Y como ayer le pedí a mi esposo un yogur. Este, no se lo pedí con manzana ni nada de eso. Para que le copiera más yogur al vaso. Nada más le pedí con poquitita fresa. Que es lo que yo no tengo. Y aparte, porque aquí tengo un montón de manzana, amigas. O sea, yo. Dale, ándale, Nico, come. Tengo un montón de manzana. Así es de que le voy a echar lo más que pueda de manzana. Dejen ver cuánto se hace aquí. Miren, aquí está mi yogur grande. Y nada más le pedí poquita fresa. ¿Qué, mi amor? Esta poquita se sabe como en camarones. Oh, sí. Como el de los camarones, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Díganme, he hecho mucho yogur. No, ese es de la escuela, Dila. No sé por qué te sabe a lo de los camarones. Así rinde más. Entonces, déjenme desayuno. Y ahorita regreso con ustedes, amigas. Porque ya se la saben. Las tengo que poner a cargar. Miren, miren lo que me acaba de llegar. Les voy a mostrar. Permítanme porque mi hijo ya está. Oh, my gosh. Es que esta niña me huele. Oigan. ¿Qué pasó, Echana? Me acaba de llegar este paquetito, amigas, que quiero mostrarles. ¿Qué pasó? ¿Te duele la panza? ¿Qué pasó? Díganme, ¿quién sabe? Bueno, yo sé que la mayoría va a decir que sí, pero quienes de ustedes saben si es verdad que cuando tú comes chile, a ellas les duele el estómago. Yo estuve investigando, ya saben, aquí en YouTube. Y dicen que no, que ese es solo un mito. Pero ahora creo que lo estoy dudando porque de repente llora la niña. Entonces no sé si sí, 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 a eso porque yo la verdad he comido de todo, de todo. Y pues no sé. Pero bueno. Les quería mostrar este paquetito que me acaba de llegar, que yo sabía que ya me iba a llegar. Pero quería mostrar, quería destaparlo con ustedes. Y es este, un paquetito de Mayrita y Miguelitos Vlogs. Creo que se llama el canal. De mi hermosa Mayrita. Y este, de todos modos abajo les voy a estar dejando el link. Y yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, pero no sé si ustedes sepan que ella vende accesorios. Y este, también les voy a estar dejando el link de su Instagram, que es pues normalmente donde puedes ver las fotografías de lo que vende. Y me estuvo mandando esto, que le encargué. Y este, ya estuve viendo las primeras cosas, la verdad. Pero dije, no, lo voy a destapar con ellas. Entonces este, aquí viene una tarjetita bien bonita. Se me hace de muy buen gusto, vean. Que ella agradezca. Dice, thank you hermosa. Quiero agradecerte por tu interés en mi pequeño, pero gran negocio. Espero que disfrutes cada accesorio que compras. Así como yo disfruto el crearlo para ti. Porque estas cosas, ella las crea. Algunas de ellas, pues sí las compro, obviamente. Pero, este, hay cosas que ella hace. Y de verdad, vayan a verla porque están bien bonitas las cosas que ella hace. Y yo le estuve encargando esto. Y quiero destaparlo aquí con ustedes. Ahorita les voy a hacer una toma más de cerca de las cosas. Porque, este, no sé qué tanto se puedan apreciar allá arriba. Déjenlas bajo poquito. Yo creo que ahí están mejor. Entonces, lo primero que le encargué son estos aretes, vean. Yo casi ya normalmente no uso de estos aretes grandes. Pero, esto sí me llamaba la atención. Vean qué bonito se van a ver. Ahorita a ver si les hago una toma ya con ellos puestos. Y, ay, lo que me encantó, chicas. Y esta ya la estuve destapando, debo de confesárselo. Es esta. Este, los aretes casi no me gustaron estos. Porque el juego venía con otros así de escarabajo. Que eran los que más me gustaban. Pero ya se le agotaron. Pero, ya viéndolos aquí en persona. Ya viéndolos aquí en persona, amigas. Sí están muy bonitos. Miren. Miren qué bonitos. Bueno, es que no les voy a mentir. Pero a mi Aitana le encanta estar acompañada. Este, deja de llorar cuando la cargas. Y también como cuando estás al lado de ella, así acostada. Créanme o no, de verdad. Porque no soy de las que cargan a los niños y las empiezas a arrullar. Creo que esa es una mala costumbre. Pero a ella como que le gusta estar así pegadita a alguien. No sé. Pero bueno. La voy a dejar llorar un poquito si llora. En lo que les muestro. Y les digo que la diadema, amigas. Es de las cosas que más... La diadema es de las cosas que más me encantó. Ahorita les voy a hacer una toma más de cerca. A ver si ven ahí. Miren qué bonita. No sé si se estaba enfocando porque, oh my god, esta cámara agarra todo lo de atrás. Miren. Qué bonita. Diadema. Me encantó esta. Y el color sobre todo. También le estuve encargando. Bueno, es que estos los aretes en sí, amigas. Yo casi no uso estos aretes grandes. Pero venían los juegos de las pulseras. Por eso los encargué. Aunque no me disgustaron del todo. Déjenme decirles. O sea, así me los voy a poner. Es que antes yo usaba mucho aretes así grandes. Y ya después como que yo creo que me enfadé. Miren. Pero están bonitos. Miren. O incluso hasta para un regalo. Miren. ¿Sí ven? Estos venían con los collares que ahorita les voy a mostrar. Este también venía con otro collar. ¡Hola! Chupa mucho también chupón, amigas. Por eso ahí se le cae y llora. Estos aretes. Estos aretes. Y aquí está lo que más me encantó. Que fueron los collares, amiga. Este sí viene pegado. Este es el juego. Este es el que venía con los aretes amarillos. Pero realmente este fue el por qué compré estos, este... Pues sí, por qué compré estos, este... Juegos. Son por los collares. Vean las maripositas. ¡Qué bonitas! Y al final tiene una florecita. Ahorita se las voy a estar mostrando bien. Pero lo que me sorprendió también es la calidad. Como es ligero. No es pesado. Nada pesado. Y cada cadenita viene con sus detalles. Mira, este viene con estrellitas. Que ahorita les voy a estar mostrando bien. Este viene con estrellitas. Quisiera que enfocara el collar y no lo de atrás. Aquí se ve mejor. Miren, este es el que les digo que viene con sus estrellitas. Y estas maripositas, amigas, que parecen así como bien delgaditas. Como ojuelitas. Estas vienen duras. No vienen así como de estas que tú puedes apachurrar y doblar. No, amigas. Vienen duras. No. Vienen de buena calidad. Y este... Aquí viene una mariposita chiquita también. Y como les digo, en el último collar de este viene una florecita. Estos son tres collares. Me encantó. Vean, este es uno. Ay, no. Este fue mi favorito. ¿Qué traes, Dylan? Miren. Este collar con cristales. Dejen que quiera enfocar esta cámara. Aquí está. Miren, es un corazoncito. Y viene bien bonita la cadenita. Así como de cola de ratón. Creo que le llaman. No sé. Pero bien bonita. Este es este... Un collar medianito. A ver si me los pongo al ratito para que los vean. Viene este. Pero este fue mi juego favorito. Este venía todo junto. O sea, es un juego de todos los shockers. Este es el que viene más pegadito. Este sí me lo estuve midiendo. Ay, me encantó. Es de un ojito. Dejen ver qué enfoque. Muy mala para esto. Miren, aquí está. Y me encantó también el tipo de cadena que trae. Este es el que va pegadito al cuello. Y creo que venía con otro, ¿no? Son más tres en esos dos. Yo me acuerdo que eran tres. Creo que nada más esos dos. Oh, acá está el otro. Oh, no, de hecho son cuatro. Wow. Este también es como cola de ratón. Pero un poquito más grueso. De verdad que ahorita se los voy a enseñar puestos porque me encantaron. Miren, y este es más larguito. Y este viene con una piedrita turquesa nada más. Miren, aquí está. Qué bonita está. Y les digo, este es mediana. Miren. Y luego viene esta que también es otra de mis favoritos. Obviamente este es un collar de cuatro, amigas. Pero o sea, me refiero a que estos dos son mis favoritos porque vienen con un ojito. Y ahorita como que está muy de moda los ojos. Miren qué bonito collar. Y como les digo, este es un juego de cuatro. Me encantó. Me encantaron los collares, de verdad. Me súper fascinaron. Junto con la diadema. Me encantó la diadema. Y Mayrita me hice el favor de darme estas pulseritas. Que yo pensé que estas eran para mis niños porque le había encargado unas pulseritas para mis niños. Una para mi niño y una para mi niña de estas. Que de todos modos se las voy a estar dejando estas también porque me gustaron. Nada más les voy a cortar aquí para que les queden menos grandes. Son estas dos. Dejen que enfoque estas dos. Una rosita y una azul. Y tienen la manita esta de la buena suerte. Y este se las voy a estar dejando con otra que me dijo que me mandó ella. Que me la mandó aparte de esas que son rojitas. Que son como para el mal de ojo. Ya saben las que les ponemos a las de México a los bebés. Y este y ella las hace con la inicial que tú quieras. Con la inicial que tú quieras de tu bebé, la tuya, la que tú quieras. También se las voy a estar mostrándoles. Voy a pegar aquí el clip si ya me llegaron para este entonces. Pero me dijo mi hermosa que me las mandó aparte porque las acababa de terminar. Que yo le dije que ya no era necesario. Mayita si estás viendo este video. Yo te agradezco con el alma tu intención. Porque, bueno no tu intención, tu detalle. Porque pues ya me lo mandó. Y también me estuvo mandando este detallito para mi Aitana. Que lo recibo con mucho cariño. Este, yo sé que siempre se los digo. Y se los digo con todo el corazón de verdad. Que no tienen por qué molestarse. El hecho de que ustedes me escriban a mí. Que le desean lo mejor a Aitana. Y que Dios me la bendiga. De igual manera yo les digo con el alma. Que espero que ustedes también. Dios las llene de bendiciones. Y las colme de dicha en lo que les haga falta ahorita en su vida. Y pues Mayita te agradezco mucho. Yo ya lo vi. La verdad debo de confesarles que no me aguanté. Y ya lo vi. Y le mandó este trajecito. Miren, es de para navidad. Y viene con esta mallita pegada con esta faldita. Ay, sorry. Con esta faldita, miren. Y justamente yo creo que le va a quedar para navidad. Porque es de cero a tres meses. No, es de tres meses. Ahorita voy a cargar a mi Aitana. Porque le digo que le encanta estar en brazos. Entonces aquí está, miren. Es un jueguito. Me lo mandó para mi Aitana. Bien bonito. Y les digo, las pulseras también. Me dijo que me las había mandado. Entonces, pues hasta ahorita no me han llegado. Pero siento que ya no van a tardar. Así es de que yo les voy a estar dejando el clip. Porque ella también vende esas pulseritas. Y se me olvidó mostrarles este juego de pulseras también que encargué. Que realmente me quedaron un poco grandes. Pero yo puedo resolverlo. Le voy a buscar donde tiene el nudo para... Sí, me estuvo quedando un poquito grande estas pulseras. Pero les digo, yo las voy a estar ajustando a mi tamaño. Pero me encantaron. Me gusta porque tiene aquí el zanbenito. Creo que sí es el zanbenito. Miren. Y yo encargué estas de colores. Me gustaron. Para que me combine con varias cosas. O si nada más me quiero poner dos. O me quiero poner una con lo que traiga puesto. Son estas. Pero a mí me gusta que me queden un poquito más apretadas. Así es de que sí las voy a estar recortando todas. A lo mejor hasta me sale otra pulsera. Con las que le quite. Y sí, miren. Me encantan. Ella tiene de varios colores. Tiene también como beige. Me encantaron las beige. Unas rosa pastel. Bien bonitas. Vayan a verlo. De verdad. Vayan a ver su Instagram. Y pues vamos a apoyar a los pequeños negocios, amigas. Las que siempre luchamos para tener algo mejor. Para sentirnos productivas. Bueno, a la gente que le gusta así como a nosotras el vender o revender cosas. No importa que no las hagamos. Todo esto tiene su chiste. Como ella que les pone así hasta su sticker de que gracias por apoyar su trabajo. Todo, 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 todo lleva un trabajo aunque no lo hagamos desde cero. Así es de que pues aparte de todos modos tiene súper buenos precios la verdad. Y este, y pues sí, o sea, les digo sinceramente están bien bonitas todas las cosas. Los aretes, como les digo, yo no los uso estos. Miren, ya como que no soy tanto de estos aretes. Pero los puedo guardar para algún obsequio. De hecho, los voy a regresar a sus bolsitas. Y estos los puedo utilizar pues para algún obsequio. Para alguna de mis amigas o no sé. O pues se los puedo regalar así nada más porque sí. No, mijo, no, 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 no. Siente de ahí. Entonces sí, estos los voy a estar guardando porque les digo pues yo ni para qué. Y los que sí me llamaron la atención pues son estos. Estos. No, yo creo que estos. Voy a estar viendo ya peinada. Yo creo que estos. Y estos también me gustaron. Y estos yo creo que también los voy a estar regalando. Porque como les digo, o sea, no se me hacen mal. Pero yo como que, no sé, o sea, yo como que ya no soy de estos. Yo los compré más que nada por los collares. Y cuando uso varios collares de esos no me gusta como que usar aretes grandes. Miren, pero sí se ven bonitos, sí se ven bonitos, pero no sé. Ya, me los voy a estar viendo ya arreglada yo como con otra cosa. Me los voy a estar viendo. Ay, la cámara está al revés. Voy a estar viendo a ver cómo se me ven con el cabello recogido o algo así. Y pues ya, voy a estar viendo a ver si me animo a dejármelos o opto por regalarlos. Pero los collares están hermosos. Me encantaron. Me encantó el de ojos. Me súper fascinó. Y más porque puedes usarlos separados o juntos. Miren. Miren qué bonito. Ay, me encantaron. Me encantaron estos collares. Bueno, déjense, los muestro aquí bien. Y les digo en la cajita de información, les voy a dejar el link para que vayan a visitar su... Este... Para que vayan a visitar su página y vean todo lo que ella tiene. Seguido cambia de cosas. Hace también vasos con cristales. Es más, ella no es envidiosa de verdad para nada. Me cae muy bien. Porque es bien sencilla. De hecho, ella tiene un video también donde comparte cómo ella hace su trabajo. O sea, como les digo, también es bueno a veces no ser egoísta y compartirlo. No solamente porque pues hay varia gente que no puede comprar las cosas y lo puede hacer ella. Y también muchas de las veces como para que se den cuenta el trabajo que conlleva y por qué uno da las cosas a tal precio. Porque pues también no es así como que algo rápido y algo que se le dé a toda la gente. Sino que lleva su trabajo, amigas. Lleva su trabajo. Así es de que bueno, déjense, les muestro más de cerca. ¡Suscríbete al canal! Así es de que bueno, ojalá que hayan podido ver bien las cositas y todo. Vayan a checar la página de Mayrita y Miguelito. Y de nuevo, muchísimas gracias Mayrita. Muchísimas gracias por tu detalle. Te mando un besote, que Dios te lo pague con mil bendiciones. Y te mando un abrazo fuerte. Y pues bueno, vayan a su canal, suscríbanse. Y también vayan a checar las cositas en Instagram. Y ahí les contesta ella también los precios y todo lo que quieran saber. Y bueno, ahorita déjenme. Cargo un ratito a mi niña, aunque ya no está llorando. Pero la voy a cargar porque pobrecita de mi niña. Pobrecita de mi niña, como que le gusta. Necesito tomarme también un tiempo para ella porque acá siempre la tengo allá acostada. Ustedes saben que los niños ahorita duermen mucho. Pero de todos modos, tengo que darle un poquito de tiempo también para tenerla en mis brazos. Y bueno, ahorita voy a postear esto en Instagram para que vayan también a visitarla. Y bueno, al rato las veo. ¡Oíganla nada más! ¡Oíganla esta pequeñita! ¡Oíganla cómo está! ¡Ay, mi cosa hermosa! ¡Oíganla cómo se pone nada más para que vean los pulmones que tiene esta niña! ¡Oh, my God! ¡Ay, Tana! ¿Qué te pasa, Tana? ¿Eh? ¡Miren cómo se callan a mal a cargo! ¿Qué te pasa, Tana? ¿Tienes pipí? ¿Tienes pipí? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Se deja querer! ¿Cómo estás, Salsama? ¿Cómo estás, Nicola? ¿Cómo estás, Nicola? Pero vamos a ver si tiene pipí. ¡Mmm! ¡Miren esta muñeca! ¡Miren esta mona! ¡Miren esta mona que estoy enamorada de mi mona! Así, mi amor, un ratito, pues, con tu mamá. ¡Ay! ¡No me deja hacer nada esta niña si es de que ya se quedó! Me voy a poner a limpiar rapidísima porque ya va a salir mi vieja. Chavo, y no tenía nada. ¡Miren esta mona que está aquí! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí está el pollo y unos huevitos para que se calienten ahorita con el calor ya de la estufa que ya la apagué. Y voy a ir con mi Aitana, amigas, porque qué creo. Me siento bien mal porque la dejé llorando, pero es que, oh my God, aquí está lo malo de ser madre de dos niños. No todo es color de rosa, no todo es bonito. Me sacaron de mis casillas, estaba Dylan bien chillona, Aitana bien chillona, no se callaba. Dylan quería que estuviera con él en la escuela, oh my God, me puse un estrés. Ay, no se los puedo explicar, pero gracias a Dios ya terminé de limpiar, miren todo, por eso les grabé por pedazos. Ya terminé este, el único que me falta es el cuarto de Dylan, pero sí lo voy a hacer al ratito. Simplemente que quiero agarrar a Aitana, cargarla, darle pecho, porque me siento mal de haberla dejado llorar. Y este, y se durmió, amigas, o sea, la dejé llorar y se durmió. Y este, y pues quiero ir a abrazarla, a darle pecho. Y pues sí, acá voy a estar, déjenla. Bueno, mamá le voy a traer ropa a Dylan. Ay, mi niña. Le voy a traer ropa a Dylan porque se metió a bañar con su papá y le voy a dejar preparar la ropa. Y miren qué limpiecito. Así, sí me voy a relajar. Y este, aquí está mi Aitana, cobijadita. No sé por qué le gusta, amigas, taparse como todo de la cara. Miren. Pero eso está peligroso, pero le gusta mucho estar tapada así. De hecho, si no es con la cobija, miren. Y ella solita se tapa. Si no es con la cobija, es con su manita. Así es de que ahorita, pues la voy a despertar para darle poquito pecho. Porque ya siempre sí duró dormida, ya son las cuatro y media. Le voy a dar un ratito y me voy a relajar. Y pues ya ahorita que acabe Aitana de comer, me voy a relajar pintando. Porque esa es como mi manera de relajarme, pintar. Voy a pintar un cuadro. Estoy pintando un cuadro. Creo que no se los mostré. Déjen, se los muestro. Estoy pintando un cuadro de una persona que me lo encargó, obviamente. Es este. No me acuerdo cómo se llama este, pero es la misma que me encargó el de Alcapone. El de Alcapone. Miren. Es este. No sé si lo alcancen a ver. Ahorita se ve medio raro. Se ve como con ojera. Pero no, son las sombras de los ojos. Y este. Ahí va quedando. Sí me va quedando justo como el de la foto que ella me mandó. La imagen que ella me mandó. Y esta es su frase. ¿Cómo se llama este? Ay, no me acuerdo. ¿Alpachino? Creo que sí. Este, aquí se los voy a dejar abajo. Pero sí, este cuadro me lo encargaron. Y ahí va. Ya casi lo termino. Aunque es para un reobsequio, creo que de Navidad para su mamá. Pero igual se lo quiere entregar. Y pues ya me urge empezar con las macetas mías, amigas. Porque necesito cambiarles ya la tierra a mis macetitas. Así es de que por eso ya me urge. Ahorita en la noche me voy a poner. Pero mientras me traje nada más los acrílicos que estoy ocupando para este cuadro. Para hacerlo aquí y estar viendo a mi niña. Y no sé si lo alcanzan a escuchar. Pero mi esposo ya le está dando un buen sermón a mi hijo. Ojalá que entienda. Porque de verdad, amigas. No sé. No es por la niña. De verdad que no es por la niña. Es porque, no sé. O sea, Dylan ahorita está bien, este... Como bien chillón. De todo se queja. Pero muy... O sea, no. Chillón, enojón. O sea, hace muchos corajes en la escuela. Y les digo, amigas. Este... Pues ya. Así como que... Es que quiero ver, amigas. ¿Por qué no está enfocando esta cámara? Ya. Bueno. Y les estaba diciendo. O sea, no. Ya mi esposa está hablando con él. Ojalá que entienda. Porque Dylan anda muy... Este... Chillón. Berrinchudo. O sea, súper enojón está. Entonces. Pues sí está hablando con él. Porque llegó en un momento que sí me desesperé mucho. Como toda mamá me van a entender. Entonces, pues sí. Les decía. Ahorita voy a tomar un respiro. Voy a abrazar a mi bebé. Le voy a dar pecho. Ya le toca de todos modos que le dé de comer. Y pues sí. Yo como quiera ya terminé de limpiar. Creo que todas las mamás somos así. O la mayoría. Cuando te enojas con alguien. O estás así como estresada. Creo que nuestra manera peor de sacar el estrés. Es como limpiando al extremo. Y eso fue lo que hice. Así es de que. Ya nada más me falta el cuarto de Dylan. Pero ahorita me voy a relajar. Voy a agarrar a mi niña. Y le voy a dar poquito pecho. Para que se vuelva a dormir. Y pues nada. Al ratito nos vemos. Atrás. Atrás. ¿Qué? ¿Te gustó? Está. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!